Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Aquí tratando el espacio libre que tiene uno para poder estudiar. Vamos a estudiar un poquito más. Vamos a ir a nuestra carpeta, a nuestra unidad, a la G. Vamos a ir a Contabilidad 2022, Planilla Excel YouTube. Y vamos a ir a nuestra matriz que ya estamos modificando. Esta fue la que vimos ayer, ¿cierto? Es la matriz del servicio para ti interno. Con los cálculos, vamos a tratar de agregarle un poco más. ¿Cómo se hace? Lo anexo lo tenemos resguardado. Vamos a ocultarlo. Si quieren verlo, ven Mostrar. Ahí y lo vuelven. Archivo Ocultar. La renta líquida. Teníamos la renta líquida. Sin descuadrarla, vamos a agregar valores. Para no complicar la estructura, vamos a ver que para el lado no hay nada. Perfecto. Y vamos a insertar otros conceptos acá. Archivo, insertar acá. Vamos a ir acá y vamos a insertar. Esta plantilla es como general, ¿cierto? Vamos a ver que otros conceptos vamos a ver. Está la provisión. Lo que está pactando, que con fecha 31 de diciembre, puede estar, una cosa es el impuesto, provisión del impuesto de primera, impuesto de primera, de primera, uff, impuesto de primera categoría. Una cosa es el impuesto pagado, y otra es el impuesto pagado, que está ahí, y otra es la provisión que lleva con el balance. Lo vamos a dejar acá, y el punto IPC es 1, 0, 0, 0. No tiene IPC, pero vamos a dejarlo con punto. ¿Vale? No tiene IPC, por lo tanto, ahí la agregamos. ¿Qué otro concepto que no está incluido en esta planilla? Tenemos la, claramente cuando yo tengo gasto rechazado, está la provisión del impuesto único. Único. Después vamos a arreglar los conceptos de falta, de conceptos que tienen que acostumbrarse. O sea, puede ser un amigo, un amigo de, mexicano, impuesto de primera. También vamos a dejar que lo pongan acá, y de ahí se va a dar a pasar para acá. Pero vamos a clasificar las cuentas. ¿Qué otra cosa? Provisión vacaciones. La idea es dejar una plantilla que sea full, ¿vale? Vamos a dejar que la coloquen directo, ¿no? Ahí está. Todos estos conceptos son agregados. Extraordinario lo que viene en la matriz. ¿Qué otro concepto más? Estimación deudas incobrables, pero de carácter contable. Que vengan en el balance. Independiente, aquellas deudas que son castigadas tributariamente en 2021. ¿Estamos? Después vamos a poner, vamos a atacar las depreciaciones financieras del activo fijo. ¿Qué pasa? Que el puesto, también tengo que dejarlo abierto, por si es que trabajan con activo fijo. Depreciación. Depreciación. Depreciación financiera de activos en leasing. Yo tengo varios clientes. Multas del servicio. Multas, multas, multas de marriano. Aquí. Aquí vamos a dejarle un concepto. Lo que se dan del artículo 21, inciso segundo. ¿Vale? Tío fijo es en leasing. ¿Qué más? Otro más. Es corrección monetaria. Activos. Fijos. Activos. Podemos trabajar por un balance que sea IFRS. Un balance que sea tributario. Y un balance que sea financiero. ¿Vale? Pero de carácter tributario. Vamos a hacer un ejercicio con... Que sea en el carácter, entre comillas, tributario. Perfecto. Después, corrección monetaria de las inversiones en empresas relacionadas. Ahí estaría un poco más agregado. ¿Vale? Todos estos son agregados. Después lo que vamos a tener que hacer es clasificarlo acá. Para el formulario del R12 y el formulario de 1926. ¿Vale? Tenemos todos esos agregados de allá. Deducciones. Que no estaban en esta matriz. Corrección monetaria del CPT. De tal propio inicial. Cuando se contabiliza todo eso, menos la corrección monetaria del impuesto de primera categoría. Categoría. Que sería la RAJ. Categoría. Perfecto. Corrección monetaria de la depreciación. Tributaria. Vamos a agregarle la depreciación. Tributaria. Del ejercicio. Vamos a agregarle las cuotas. De leasing. A valor. Tributario. Y vamos a agregarle la utilidad. La utilidad. De vengada. En empresas. Relacionadas. Y además vamos a agregar. Los dividendos. Percibidos. A valor. Histórico. Disipidendos. 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 Como dice el amigo mexicano. Vayan. Falta ortografía. Todo eso está perdonado. ¿Estamos? Vamos a ver aquí. Eso lo van a colocar acá. Ahí está. Corrección monetaria del capital propio inicial. Aquí. A ver. Esto. Corrección monetaria del capital propio inicial. Menos. El impuesto. Aquí. Ahí no lo tenía. Está ahí. Entonces acá. Vamos a tener que ponerle. Menos. Corrección monetaria. Del impuesto. De primera. Categoría. Categoría. Porque se anula. Como un ojo. Entonces ahí. Yo no voy a poner esto acá. ¿Estamos? Que si yo lo pongo corregido. Acá arriba. No deberíamos colocarlo acá. Ahí vamos a tener que ver cómo está. Vale. Hay que clasificar. Vale. Todo esto son dos. Son deducciones. Y todo esto son uno. Agregados. ¿Estamos? Hay que clasificar las unidades. Y como no está clasificado esto. No hay códigos. Y esto tampoco. Tampoco hay códigos. ¿Estamos? Como tampoco hay cuentas. Y tampoco hay cuentas. Bueno. ¿Qué pasa ahí? Izquierda. Perfecto. Hasta ahí. Ahí te lo agregó. Vamos viendo. Estábamos con las multas. Se agregan a valor corregido. Club Larayuela. Vamos a cambiar un poco los conceptos. Club. Club deportivo. Club deportivo. Pago de crédito. Pago de crédito. Pago de crédito. Pago que no están relacionado con naturaleza. De la ciudad de Giro. Perfecto. Impuesto pagado. Cierto. Según formulario. Colegiatura. Vamos a poner. Colegiatura. Hijo menor. Colegiatura del hijo. Ahí nomás. Colegiatura del hijo. Socio. Socio. Ahí está. Vamos a agregar. Acá arriba estaba el impuesto pagado. Se supone que acá. Acá puede haber. Si el yo. Provisiono el impuesto. Lo agrego. El año anterior. Cierto. Y lo. Y. Técnicamente. Ese impuesto. Cierto. Algunas personas lo llegan al resultado. Porque no lo provisionan. Si lo provisionan. No lo provisionan. Y lo llegan al resultado. Se agrega. Pero también. Si la persona. Lo provisionó. Lo descargó. De pasivo. Tengo que dejarle. La opción de que. Él provisionó. El impuesto. En realidad. De este año. Enredado. De nuevo. Si yo. Voy. Termino el año. Cierto. Y. Provisiono el impuesto. En la renta líquida. Lo agrego. Cierto. Pero. Queda el pasivo. El pasivo tributario. Financiero. No tributario. Cuando yo pago el impuesto. El año siguiente. Digo. Impuesto de renta por pagar. Contra banco. Y reajuste. Por lo tanto. No cae en el resultado. ¿Qué pasa con esta empresa? Hay empresas que no lo provisionan. Y el impuesto. Como no está provisionado. Le llaman el resultado. Por lo tanto. Agrego. El impuesto pagado. Reajustado. ¿Está bien? Uno. Si el hombre lo provisionó. Esto no va a gastar. ¿Vale? Pero si. Va a entrar en los registros posteriores. El pagado. Pero si lo provisiona. Tiene que ocupar. Esta. Esta línea. ¿Vale? Para agregarlo. Vamos. Vamos. Esa es la idea. Hay que verlo con un balance. Si estamos formando la matriz correcta. ¿Cierto? Yo el año pasado ahora hice la misma. Hice la que tu sea el servicio. Pues cada cliente. Me irá. Me irá. Generando más valores. ¿Estamos? Vamos. La provisión de vacaciones. Generalmente se provisionan las vacaciones. ¿Cierto? Se llevan al resultado. Pero. Lo que hay que hacer. Es. Rebajar. Agregar las provisiones. De vengadas. Y. Y hay que rebajar. Aquí. Aquí faltó al libro. Las provisiones. Las provisiones de vacaciones. Realizadas. Algunos que hacen lo siguiente. Agregar la del año. Y reverter en el año anterior. Se van así. A mí. Yo tengo un gran mentor tributario por ahí también. De los que tengo. Y me dijo. No sé. Estampapista. Vacaciones realizadas. Vamos. En este caso sería. Las vacaciones. De vengadas. 2021. Y las vacaciones. Realizadas. Del año 2020. En febrero. El dato lo pueden tener. Ahí tenemos. Ahí agregamos conceptos. A nuestra renta líquida. ¿Qué más podría hacer? Lo otro. El leasing. Entra. Se rebajan las cuotas pagadas. Costos tributarios. Utilidad de vengadas. En empresas relacionadas. Eso está en resultados. Se tiene que disminuir. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Rebajan los costos. En la renta líquida. Agregan. El valor financiero. De la inversión. Y deducen el valor tributario. El efecto es igual. Pero acá lo que hay que hacer. Efectivamente. Es. La utilidad de inversión. Empresa relacionada. Se saca del resultado. ¿Cierto? Y agrego la inversión. La corrección metaria. La inversión. De la empresa relacionada. Pero tributaria. Que es todo un lío. ¿Cómo? De la depreciación. De pre. Si. Si. Hay muchas formas que hacen esto. Y el fío de cada uno se complica más. Entonces vamos a tratar de dejar una. Ya. El impuesto está correcto. Está correcto. Está correcto. Está correcto. Está correcto. Y está correcto. Está correcto. 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 Y correcto. Vale. Si yo. La depreciación financiera del activo fijo. La agrego. Y agrego la depreciación financiera del activo fijo. El leasing. Debiera. Rebajar. La depreciación. Tributaria. Del activo fijo. Ahí los conceptos. Cuatro. El leasing. Tanto. Faltan conceptos. ¿Qué concepto me está faltando por leasing? Los intereses. Los intereses son gastos. Entonces para no tener tanto acá. Acá tenemos que poner los intereses por leasing de vengados. ¿Vale? Se suman. Corrección metaria del activo fijo tributario. Perfecto. Corrección metaria del activo fijo. Empresa. Corrección metaria del activo de inversión en empresas relacionadas. Pero de carácter. Tributario. Si tienen alguna financiera. ¿Qué es lo que debieran hacer? Agarran acá. Insertan. Y debiera ser. Eliminar. La corrección monetaria financiera. Esto va a vender. ¿Con qué tipo de balanza trabajan? Se lo hagan con un IFRS. Mucho más complicado. En la financiera. Supone que la financiera se calcula sobre el valor del BP. Más el de vengo de utilidad de empresas relacionadas. Con el año. Entonces eso tiene que enredajarla. Y se suma la tributaria. Intereses por leasing. Para la paja. ¿Qué más? Esto tiene. Hay que arreglar. Le estoy arreglando también de donde lo copié. ¿Cierto? Todas las deudas del leasing se corrigen. Y esa corrección metaria está en resultado como pérdida. Por lo tanto lo que tengo que hacer yo. Es agregarla. Entonces archivo. Insertar. Y aquí digo. No es corrección monetaria. Pero vamos a dejarlo como corrección monetaria. Corrección monetaria. Obligaciones. Por leasing. Por pagar. Al corto plazo. Más. Largo plazo. Largo plazo. Perfecto. Ahí está. Aparte de todo eso. Hay que probar. Hay que quede todo ordenadito. Ahí estaríamos. Ahí le decimos alguna agregada a la renta líquida de servicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la etapa que viene. Porque hay que ir de a poquito. Tengo que analizarlo. Si no me encuentro con la sorpresa acá. La idea es. Para efectos de activo fijo. Sacar el activo fijo financiero. ¿Cierto? Y deducir el activo fijo. Agregar el activo fijo tributario. Deducir el activo fijo financiero. Lo tenemos con los ajustes. Sacar el activo fijo tributario. En leasing. ¿Cierto? Sacarlo del activo. Y sacar las deudas. Por lo tanto eso me va a quedar un monto muy parecido a lo pagado. Inversión en Pesas Relacionadas. Sacarlo. Sacarlo ese efecto de la inversión en Pesas Relacionadas. Que son los BP. Eso me faltó. Porque aquí pueden haber dividendos percibidos. ¿Ya? Pero también pueden haber corrupción monetaria. Aquí me faltó. ¿Qué pasa? Acá yo voy a sacar lo que son agregados. Agregados. Por lo tanto voy a sacar la pérdida. La pérdida. Pérdida por inversión. Inversión. Empresas Relacionadas. Y voy a deducir. Por ende. Insertar. Las utilidades. En. In. In. Inversión. Empresas. Relacionadas. Perfecto. Y ahí estamos dejando mejor nuestra rentabilidad. Tengo que apurarme un momento. Que también faltan los otros regímenes. Voy a ponerle pie al 14A. Que tengo hartos clientes 14A. Y. 14D3 no. Pero el 14D3. Voy a hacer una forma que tengo yo. ¿Vale? Ahí está quedando la más chica. Esta es la más chica. Ya. Esto no me perjudica en nada. Lo único que me estaría perjudicando. Es modificar la declaración jurada. Pero esta no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos lo. Esta. Esta está saliendo de allá. Entonces. Si yo busco los. Agregados. Me gusta esta fórmula. Pero evidente como que. Se me complica un poquito. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Agregar acá. Del 16 al 76. Voy a hacer acá. Y voy a insertar. Y acá. Vamos a. Copiar. Corrección monetaria. No. Ahí. Es que acá copian y no copian. Ahí sí. La 1883. Ahí. No. 1884. No. No tengo el código. Tengo esta. Corrección monetaria. De inversión a empresas relacionadas. Corrección monetaria. Inversión a empresas relacionadas. Código no tengo. Todo lo que pasa cuando. Uno. Ahí. Archivo. Insertar. Estamos pasando al formulario. Ah. Acá también. Ahí. Partió con dos. Dos. Vamos a ir acá. Vamos a la renta líquida. Código uno. Código uno. Renta líquida. Entonces cuando lo vaya cambiando acá. Tienes que ir cambiando. Vale. Obligaciones con inversión a empresas relacionadas. Y acá. Está ahí. Perfecto. Después. Agregamos acá. Archivo. Insertar. Colocamos los códigos. Espérate. Este código es como final. Ah, ya. Entonces vamos a ir acá. Y vamos a poner acá. Ah. Esto también está al final. Esos son los códigos que quiero hacer. Ahí está. Provisión de vacaciones. Insertar. No. Ahí está bien. Ahí está. Eliminar. Vale. Las sumas que estén correctas. Resultado financiero. Eso está tomando los códigos. Perfecto. Perfecto. Y ahí está. Y ahí está. Entonces acá. Vamos a ir. A medida que vaya yo cargando el otro archivo. Se va descargando ahí. Vamos a ir. Vamos a ir avanzando. La renta líquida. Está correcta. La resolvabilidad. Perfecto. Lo ha cambiado. Acá. Vamos a cambiar la suma. La red final. Estamos en senda de preparar nuestra buena matriz. ¿Vale? Pero estoy tratando de hacer en línea. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí teníamos por el día. ¿Vale? Avanzamos alto en agregar conceptos a la renta líquida impunitiva. Ya, amigos. Cuídense. Vamos estudiando. Vamos estudiando. Vamos estudiando. No, no, no. Vuelvo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Me falta algo. Que no lo tiene acá tampoco. Total deducción. Y falta una columna. Total deducción. Aquí faltó. Claro, yo agrego los gastos. Agrego los gastos. Gastos documentados. No gastos documentados. No gastos documentados. Se agregan a la renta líquida. Perfecto. Y después se deducen. Se desagregaban. Des. Sí. Desagregaban. Sí. Me cuesta esa palabra. Desagregados. Ya. Entonces, lo que hace es que está en la deducción. El gasto. Es. 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 Los gastos. Dice. Pagos no netos. No acreditados. Con la naturaleza ni actividades realizadas. 765. 765. 765. Gastos no documentados. No. No. No tengo desagregados. Pero si tuviera, tengo que hacerlo. Porque tengo el total de actividades y me da la renta líquida. ¿Cierto? O renta subtotal. Para efectos de la deducción. ¿Cierto? Yo debiera. Ok. Estamos. Deducción. 7.725. Ya. Lo voy a ver. Lo voy a analizar y lo hago en la otra. ¿Vale? Ahí está. Intereses, donaciones, intereses, retiros, datos, intereses y multas. ¿Estamos? Ahí está. Grabo. Y ahí estaremos. Ahora sí. Ya, colegas. Un gusto. Ponganle color. Vamos avanzando.